Las mejores jugadas en el minuto a minuto de este interesante primer tiempo que va ganando el Tolima. Dos goles por cero frente a un Medellín que tuvo su oportunidad en los primeros 20 minutos. Después de este cabezazo de Monsalve, a los cuatro de Felipe Pardo. En una intervención por el lado derecho, un remate cruzado. Después fue Arias, a los ocho minutos, el jugador del Medellín que remató desde el fondo. Es el jugador Enríquez, el remate del jugador Félix Noguera para desequilibrar el partido a los 20 minutos. Cuando todo lo tenía desequilibrado era el Medellín. El que hizo el gol fue el cuadro de Portes Tolima y en tres minutos hizo el segundo. Una gran pared sin duda con Robin Ramírez de Marrugo. Que lleva la pelota al fondo con un gran chamble pegado al poste de la mano derecha. A los 33, Zapata remató de afuera. Bien estuvo Janer Serpa que tuvo un buen primer tiempo. A los 38 fue por parte del Tolima el jugador Chará que se la puso a Robin Ramírez. Se le trabó la pelota cuando ya iba a rematar. Y el propio Chará a los 40 minutos envió la pelota al poste. En una oportunidad más para aumentar la cuenta por parte del equipo de casa. Ahí después vino el penalti que no pintó el árbitro pero una mano muy clara del jugador Rojas en el área. Después de esta acción. Primero de Chará el remate de aquí. El brazo está separado del cuerpo. Creo que no hay ninguna duda. A ver quién viene por el centro. Está recuperando al frente del ataque. Los goles fueron de un lateral izquierdo y de Marrú con un volante. Él acciona de un momento a otro y da vuelta al trámite del juego. Cada que llega el Tolima es un peligro tremendo. Al partido a pesar de que se quedó el rival con un hombre menos. Aquí viene el tiro de esquina. Lo levantado a Zapata busca el primero del medellín. ¡Gol! ¡Veellín! Zapata desirve esa pelota a Hernández. Quien acababa de ingresar prácticamente salía a Armoneda. Y esa bola la baja. Se va al palo del costado izquierdo del marco de Serpa. Muy tarde de pronto. Pero en el fútbol hasta el pintazo final se consiguen anotaciones. Este empieza el descuento del poder.